¡Suscríbete! La Fundación Bethany, asociada al humanismo cristiano, fue fundada en 1897 gracias al trabajo de dos mujeres que dejaron todas sus comodidades para dedicarse a cuidar la salud de las personas más pobres de la ciudad. Tenemos este viejo edificio y un gran área, y pensamos lo mismo, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Cómo podemos manejar esto de la misma manera que las mujeres que han ido antes nos hicieron lo que pudieron para ayudar a la gente? Y eso es la idea de construir pequeñas apartamentos para dar a las personas que necesitan un lugar seguro para vivir. Y en Noruega, si tienes problemas con la economía y las cosas, si tienes un apartamento, es como todo es lo mismo. No siempre son muy malos, y hay muchas veces malas apartamentos con problemas. Y pensamos que vamos construir apartamentos para personas que realmente necesitan un lugar seguro para estar. Cuando llegan a la puerta, se sienten que aquí puedo relajarse y aquí puedo sentirse seguro. Aquí se construyeron 36 departamentos que le entregan vivienda a cerca de 80 personas. Una vez más nos sorprende el pensamiento noruego por cómo se mira y se aplica la equidad. Porque si en Chile aún se discute por cuál es el espacio mínimo que necesita una persona para vivir dignamente, acá pensaron en cuál era el estándar máximo que se les podía ofrecer. La Fundación Bethany entiende que es el más necesitado el que necesita mejor vivienda. ¿Cómo llegan las personas a este lugar? ¿Tienen que pagar un arriendo? ¿Compran? ¿Ustedes los buscan? La mayoría de las personas que vivían aquí tienen ayuda de la comunidad para pagar por la renta. Así que tenemos mucha comunicación con ellos. Y nos dicen que ahora tenemos un apartamento disponible. Porque para nosotros es importante que las personas que vivían aquí sean las personas que realmente necesitan otro apartamento más malo o otro apartamento. Y queremos que sean las personas que necesitan buenos apartamentos para estar aquí. Así que tenemos mucho contacto con la comunidad sobre rentar estos apartamentos. ¿Y en general se quedan por mucho tiempo o están aquí de tránsito y después se van a otro lugar? En realidad, ambos. Para algunos es como solo para una parte de la vida. Pero creo que todos los que vivan aquí tienen su proyecto de vida. Para algunos, es para seguir adelante. Para obtener un trabajo, educación y seguir adelante. Para comprar su propio apartamento. Para otros, es para estar aquí. Así que los que quieren estar aquí, pueden simplemente hacer esto. Tenemos dos mujeres de Syria. Ellos llegaron aquí y dijeron, «Oh, voy a estar aquí para el resto de mi vida». Y si quieren, pueden. Pedro, me gustaría conocer a una mujer que vive aquí. Sí, vamos a conocerla. Sí, vamos. Hola, mi nombre es Ana Elizabeth. Bienvenidos a mi casa. Aquí es donde vivo. Bienvenidos a venir conmigo. Vamos. Ana es artista y lleva viviendo casi dos años en este lugar junto a sus tres hijas. Como vemos, se ha encargado de decorar y restaurar muebles antiguos con los que ha podido hacer de este lugar su lugar. ¿Qué es lo que más le gusta de su casa? Aquí nos cuenta. Me gusta esta casa. La primera cosa que me gustaba de este lugar cuando entré en fue que tiene muy altos cilindros. El techoal. Me da la impresión de que es más grande que es porque de los altos cilindros. Y me encanta los altos cilindros porque vine de Taiwán. Y en Taiwán, todo es pequeño, compacto y cemento y muy húmedo también. Así que cuando entré en fue como, wow, esto es increíble. Y también las cilindros cilindros. Esto no es cilindros, pero esto aquí es cilindros. Así que da una ambiencia muy amable. Se siente una casa acogedora. Esa es la sensación. ¿Y cómo ves a tus hijos en un lugar así? Oh, mis hijas me encantan. Mi hija más joven. Hicimos amigos con todos los vecinos, así que siempre tiene compañía. Tener un lugar digno para tus hijos es una de las cosas que más orgullo trae a los que llevamos una familia. El cariño y dedicación con que Ana cuida su nueva casa nos transmite esa esperanza de que, más allá de las dificultades privadas de tu entorno, sí es posible crear nuevos ciudadanos con conciencia ambiental. Sí. 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 Sí.